Hola, holita y caracolitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de empezar de verdad quiero daros las gracias, ya estoy mucho mejor con respecto al otro día. Gracias por apoyarme porque hay gente que ni siquiera lo entiende y te apoya y eso es genial. Gracias por todos los comentarios, he intentado responder a todos. Hay algunos a los que no me dejo porque YouTube es así, pero... Bueno, lo que voy a hacer hoy es algo a lo que le tenía muchísimas ganas. Y es que el otro día, cuando fui a ver a mis friends bloggers de Valencia, me compré esto. Verdad que es bonito. O sea, yo sé que ha estado muy de moda, pero con la creatividad que tengo y las ganas que le tenía yo a esto, que no es un libro, es algo para desestresarte más que nada porque lo estoy mirando y es como, vale, te desestresaste. Quiero destrozarlo y aunque da un poquito de penita, porque lo ves así tan bonito y tan de esto, quiero que quede personalizado y destrozado a mi gusto. Como es la primera vez que hago esto, obviamente voy a empezar por el principio, pero no voy a seguir ningún patrón. O sea, yo voy a abrir la hoja y el que toque, toque, o el que me guste, pues voy a hacerlo y punto. Para empezar, lo único que necesitaba era destrozar este diario, obviamente. Para esta primera manualidad he querido utilizar unos rotuladores de colores y unos bolis muy guays. Empecé a escribir lo que era la primera página y la tonta de mí se equivocó, como podéis comprobar ahora mismo. Hizo lo de abajo a arriba. Hizo lo de abajo a arriba. No podía destrozar el lomo, o sea, ¿cómo voy a destrozar el lomo? Como duele, es que como duele despedir un lomo así. La manualidad que elegí es la de escribir la palabra una y otra vez, porque creo que era la más sencilla así para empezar. Decidí escribir always, que es la palabra que más me gusta en el mundo entero, por mi querido Snape. Y también se lo dedico a Sonia, que sé que le gusta mucho Snape. Y bueno, ese always siempre estará ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!